El Moodoo El Moodoo no solo es la religión mayoritaria de Haití, sino también su principal seña de identidad nacional. Despreciado por las clases dominantes como superstición, sus prácticas aportan formas primitivas de organización social en un estado fracasado. La localidad de Leogán tiene sobrados motivos para implorar la misericordia divina. El epicentro del terremoto que devastó el oeste de Haití sufrió la destrucción del 80% de sus casas y la mayoría de sus habitantes quedó en el desamparo. En su principal templo vudú comienza el enésimo ritual de invocación a los muertos. Los sacerdotes oficiantes, el Mugán y la Mambo, suplican a los espíritus fuerzas para que la población soporte el nuevo dolor acumulado sobre sus antiguas miserias. Saben lo que piden, porque conocen bien las necesidades de sus gentes. Sentados en el patio, Madame Cleopatra, la Mambo más respetada de la región, y Philippe Jean de Nye, que además de Leogán es sargento de la policía local, nos explican cómo los sacerdotes vuduistas suplen al débil estado haitiano, actuando como jueces de paz y curanderos. El antiguo cementerio de Leogán también acusa los efectos del seísmo. En un país que rinde culto a la muerte, no es raro que se reparen los sepulcros antes que las viviendas, tampoco que se escriban cartas a los ausentes sobre sus tumbas, ni mucho menos que, entre los símbolos cristianos, aparezcan objetos rituales del vudú, como fetiches y ofrendas al varón Samedí, espíritu guardián de la encrucijada por donde pasan las almas camino de la eternidad. La ancestral fe de los esclavos no sólo se manifiesta en las zonas rurales más atrasadas de Haití, sino también en los núcleos urbanos donde anida y se reproduce la miseria. Para encontrar los templos vuduistas basta con callejear por cualquier barriada de Puerto Príncipe, cuyos vecinos respetan a Uganes y Mambós porque comparten su pobreza. Y las gentes acuden a ellos más necesitadas que nunca de consuelo y esperanza. Los parroquianos vienen llenos de angustia porque no encuentran trabajo ni tienen recursos económicos, o porque sus familiares están enfermos y no disponen de médico. Me piden remedios naturales y también que invoque a los espíritus para preguntarles por lo que les preocupa y suplicarles lo que necesitan. Si el vudú es la fe de los miserables, el cristianismo fue siempre la religión de los poderosos. Una jerarquía católica conservadora se encarga de formar a los herederos de la injusticia, los hijos de una minoría del 4% que usurpa el 64% de la riqueza nacional. Mientras que el vudú era perseguido como un culto al diablo, el catolicismo mantiene su primacía desde los tiempos de la esclavitud. En 1806 quedó establecido como religión oficial, amparada por un concordato desde 1860, pese al laicismo de la actual constitución democrática. Y aunque Haití ya no sea un estado confesional, su gobierno continúa financiando a la iglesia católica. La tradición hace que los harinerados pongan música a sus últimos viajes. En los entierros recorren las calles al son de orquestinas, celebrando el tránsito a la otra vida. Algo que jamás se ve en las barriadas, donde los desheredados ni siquiera pueden pagar un rincón en el Campo Santo. En Citesoleil, el mayor infierno social de América, el terremoto ha profundizado la miseria que se extiende como un cáncer social. Quienes perdieron sus hogares de cartón han improvisado precarios refugios donde afrontar la amenaza de las lluvias y los vientos. A poco que se caminen las chabulas de Citesoleil, contando con la benevolencia de sus bandas armadas, se da con alguno de los templos de latón vuduistas. Sus sacerdotes, con mayor autoridad moral cuanto más honda es la miseria, prestan sus servicios en un ambiente de violencia y abandono. El vudu es vida, es lo que infunde vida a los árboles, es lo que hace vivir a cada persona, a todo el mundo. Pero el vudu también tiene aspectos sociales tan importantes como la escolarización, la llamada agenda alfa, y proporciona cuidados médicos a los enfermos y brinda protección a los niños. Legalizado el vudu como religión en 2003, sus sacerdotes disponen hoy de credenciales que los identifican como hughanes y mambós oficiales. Atrás quedaron los tiempos en que hasta finales del siglo XIX, los vuduistas eran encarcelados y ejecutados por brujería. Todavía en 1941, la última campaña contra la superstición desató una cruenta persecución. Pero hace ya más de 20 años que el vudu cobró presencia pública, reivindicado por intelectuales y artistas. Los extranjeros suelen identificar al vudu como algo detestable y llegan a decir que el vudu es el diablo. Pero el vudu no es el diablo. Nosotros trabajamos con los espíritus. Y cuando hacemos un trabajo espiritual, la gente nos paga, y ese dinero lo empleamos para ayudar a la población que no tiene que comer. En abril de 2005, los sacerdotes con mayor formación intelectual crearon una Federación Nacional Vudu. Y tres años después, eligieron como su autoridad suprema al Ugán Atí Max Fouvoir, un bioquímico de 72 años, formado en el Cid College de Nueva York y en la Universidad de la Sorbona. El vudu, los vuduistas han decidido de modernizarse, de poner la cabeza juntos, poner una estructura y hacer un grupo. Un grupo que puede dar la mano a los cristianos y hacerlo entender que la única cosa que tiene por el país para ir al frente es poner la mano en mano, a la mano del otro, y trabajar juntos para la construcción nacional. Ceremonia solemne en el peristilo de Marianín, modesto vaticano del vudu, en las afueras de Puerto Príncipe, al que suelen acudir gentes de la cultura, diplomáticos y funcionarios del gobierno. Muchos ritos ancestrales del vudu se han mantenido y desarrollado gracias a un doble proceso de secretismo y sincretismo, porque para sobrevivir su liturgia se enmascaró con la iconografía católica. Y los principales sacerdotes vuduistas se esfuerzan en suavizar algunos de sus rituales para evitar que sean confundidos con magia negra. Cada noche la miseria tiende un manto de negrura sobre Haití. A la incierta luz de los candiles alientan los miedos. Y el lado más oscuro de la espiritualidad vuduista se manifiesta en leyendas como la de los zombies, tan siniestra como las europeas de los vampiros o la Santa Compaña. El mito de muertos vivientes, resucitados por todopoderosos bokores o sacerdotes malignos, no solo forma parte del acervo religioso popular, sino que la sociedad haitiana cree en la zombificación como forma de castigo dictado por la jerarquía vuduista. Si existen los zombies, tienen que existir. Es un castigo capital. En otras sociedades la persona está matada, matada y se acaba. Pero nosotros respetamos la vida de la gente y le sacamos solamente la parte espiritual que tiene que ver con la libertad de voluntad. Y es lo que son los zombies. Son malas personas. Son personas antisociales. Personas que van a hacer cosas que uno no puede aceptar. Lo que se llama la sociedad sagrada. Tiene un juicio a contra de esta persona. 30 años atrás, algunos de los misterios y leyendas del vudu suscitaron el interés de la comunidad científica internacional y se realizaron distintos estudios sobre los ritos y procedimientos de la zombificación. Hace casi un cuarto de siglo, un equipo de televisión española estuvimos en Haití haciendo un reportaje sobre los secretos del vudu. Y ahora hemos tenido la curiosidad de saber qué fue de aquellos supuestos muertos vivientes que entonces conocimos. A finales de los años 70, científicos de la NASA, universidades norteamericanas y funcionarios de la UNESCO, se interesaron por el mito de la zombificación. Surgieron entonces varios casos de personas que, tras ser dadas por muertas y enterradas, habían reaparecido con las facultades mentales muy mermadas. El doctor Dujon, director del Hospital Psiquiátrico Universitario de Haití, en colaboración con el psicofarmacólogo norteamericano Nathan Klein, estudió varios casos de zombis, documentados con certificados de defunción e inhumación. Un zombi es un individuo que ha desarrollado un estado de muerte aparente bajo los efectos de un veneno que le ha sido administrado. En ese momento, se le cree realmente muerto y se procede a su inhumación en el cementerio, como se haría con cualquier persona muerta. Pero algunas horas más tarde, unas personas conocedoras de lo que llamamos un vudú, los honganes o sus auxiliares, van al cementerio y reaniman a esa persona. Uno de los zombis localizados por el doctor Dujon fue Francina Ileus, conocida como Tifam, pequeña mujer en criollo, que, según informes policiales, había muerto en 1976 y apareció tres años después. Sin voluntad e incapaz de hablar, quedó internada en una misión protestante de Gonaives. Nunca había visto a un ser vivo en las condiciones en que ella estaba. Parecía un muerto viviente. Era como un esqueleto, con la piel estirada sobre los huesos. Tenía los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas cruzadas, como yo las tengo ahora, en la misma posición en que las ponen dentro de un ataúd. ¿Está usted segura de que esta mujer ha muerto? Sí, estoy muy, muy segura de que murió. Tifam murió años después, llevándose su siniestro secreto a la tumba. Tampoco vive ya el zombi cuya historia alcanzó mayor notoriedad mundial, Narcisse Clervius, que falleció en manos de un médico norteamericano en el Hospital Internacional Albert Schweitzer y tardó 16 años en regresar a su casa. Según Max Beauvoir, fue castigado con la zombificación por haber pretendido despojar de sus tierras a su propia familia. Yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado aquí al día siguiente. Me metieron aquí debajo y estuve más de dos días sepultado. Después vinieron a buscarme. Me llamaron. Oí que me decían, levántate. Y yo me levanté y salí de la tumba contestando a los que me llamaban. Estaba muy agitado. Me senté en la tumba y me amarraron los brazos con cuerdas. Después me tuvieron trabajando en una plantación durante dos años y nueve meses. ¿Cómo era la muerte? Me sentía muy solo. Todos me habían dejado. Pero era una soledad muy agradable. Con daños mentales muy ligeros, Clervius vivió normalmente. Contrajo matrimonio y viajó a Norteamérica, invitado por varias universidades. Clervius ha muerto finalmente. Ha muerto otra vez finalmente, totalmente. No como un zombi, pero como una persona. Los procedimientos empleados en la zombificación constituyen uno de los misterios mayores del vudú. La última frontera del conocimiento público está en los rituales de la supuesta resurrección del zombi, cuya simulación, desprovista de sus partes más secretas, fuimos autorizados a filmar años atrás. Sin embargo, los investigadores lograron identificar sustancias venenosas empleadas para inducir un estado cataléptico o de muerte aparente y que causa daños en las zonas del cerebro que controlan el lenguaje, la memoria y la voluntad. La tetradontoxina es el verdadero veneno, según los investigadores. Esa tetradontoxina es una toxina o veneno segregado por un animal, un pez que se encuentra en las Antillas, al igual que en Japón. Es un pez que le puedo mostrar, si quiere usted verlo. Su nombre es pez pofe. Este pez contiene una substancia, una toxina, que es 300.000 veces más potente que la morfina. Pero no pienso personalmente que con un veneno uno puede hacer un zombi. No lo creo. Yo pienso que el zombi es algo totalmente espiritual. Para entenderlo uno tiene que entender cómo funciona el alma de los hombres. Cuando falleció el doctor Duyón, en mayo de 1995, corrió el rumor de que la sociedad sagrada lo había condenado a morir para frustrar sus investigaciones. Pero tanto su familia como la suprema autoridad vudú lo niegan. Murió a consecuencia de un accidente cardiovascular y de complicaciones renales. Hay ciertas creencias en el país, usted lo sabe, gentes que dicen que él se ocupó de los zombis, que fue demasiado lejos con los zombis y con los inganes, y que por eso lo mataron. No, sabemos que murió de muerte natural. Él murió, pero al mismo tiempo. El doctor Klein murió también, dos meses después o antes. No, pero no pienso que es zombi. Yo pienso que es grande coincidencia, pero coincidencia. Todos murieron de la misma manera. De la misma manera. Sí, sí. En lugares muy diferentes. El doctor Duyón murió aquí. El doctor Klein murió en Israel. Y David Merit murió en América. Un lugar muy diferente. No pienso que el vudú ha castigado a ellos. Entre los numerosos científicos atraídos por la increíble historia del zombi Klerbius, estuvo un hermano del doctor Duyón, criminólogo y catedrático de psicología en la Universidad de Montreal, que regresó a Haití para investigarlo. Pero su desventura contribuyó a alimentar la superstición popular. Quiso ir al pueblo natal de Klerbius, a ver a la familia de Klerbius y todo eso. Tuvieron un accidente cerca de San Mor. Tuvieron un accidente, un accidente muy grave. Quedó con las piernas rotas por varios sitios, con el pubis roto. Así que, maltrecho, fue hospitalizado y finalmente lo enviaron de vuelta a Canadá. Su mujer no quiso volver más a Haití ni saber nada de aquellas investigaciones. Así que él tampoco regresó. Desde hace 15 años la comunidad científica no ha vuelto a interesarse por los enigmas del vudú. Se hizo el silencio e incluso dejaron de aparecer nuevos casos de supuestas zombificaciones. Pero en el deteriorado hospital universitario de Puerto Príncipe todavía se habla en voz baja sobre la cuestión. Hace ya algunos años que no tenemos este tipo de enfermos aquí, pero en el tiempo del doctor Guillón los hubo. Puedo entender que a su juicio ahora se dan en la sociedad haitiana menos casos de zombificación que antes. Eso no podría decirlo, tampoco podría decirlo. Aunque aquí no hemos vuelto a recibirlos, no podría decirlo. Porque sé que culturalmente es algo que existe. Se dan esos casos en Haití de personas que mueren y algún tiempo después se las ve regresar a sus domicilios. Pero no en su estado inicial. Son gentes que realmente han sido zombificadas. Si hiciéramos un sondeo le garantizo que encontraríamos no pocos, no pocos casos. En el caos del archivo hospitalario no hay forma de encontrar datos sobre los antiguos zombis. Sin embargo, su actual director, que cursó las prácticas médicas en la época del doctor Guillón, recuerda los casos más destacados y conserva algunas fotografías. A partir de 1985 estaba Narcís. Este es, mire, aquí tenemos a Narcís. Y después estaba también Francine. Los dos están muertos definitivamente, realmente. No ha habido más casos de zombificación durante los últimos años. Ha habido un caso solamente, pero sus parientes no quisieron dejar que se investigaran y se averiguase lo que había ocurrido. Entre las viejas fotos aparece la imagen de una niña zombi que aún vive. El doctor conoce todos los detalles de su historia. Y sin embargo, silencia que en 1987 estuvo internada en este hospital. Rosmarie Telusma murió abrazada a su madre en noviembre de 1985, cuando tenía 14 años. Fue enterrada tras permanecer una semana en la cámara frigorífica del depósito de cadáveres de Gonaels. Siete días allí dentro, muerta, porque no teníamos dinero para enterrarla. Pedimos ayuda a la familia y a los amigos. Y mientras, ella seguía en el depósito, solita, allí. No sabíamos qué hacer. Hasta que por fin pudimos pagar la sepultura. Yo asambleí. Y yo se maté a mí. La enterramos el primero de diciembre. El primero de diciembre la enterramos. Y apareció nueve meses después. El pueblo entero quedó aterrado por la vuelta a casa de la niña zombi. Y finalmente sus padres decidieron llevarla a la misión protestante, donde ya estaba acogida Tifam. Durante una temporada el doctor Dujon aceptó a Rosmarie como paciente de su hospital, sin que los tratamientos dieran resultado. El propio Max Beauvoir practicó con ella un ritual de deszombificación, solo conocido por los más altos sacerdotes vuduistas, al que nos autorizó asistir. Pero tampoco logró sus propósitos. Después, el caso de la niña zombi cayó en el olvido y su rastro se perdió durante más de 20 años. Sin embargo, no nos resultó difícil encontrar a Rosmarie. Sabíamos que su familia vivía en el norte de Haití. Y no tardamos en localizarla en Capaitien, donde la ciudad entera conoce su historia. Al principio, sus padres, temerosos y avergonzados, no permitieron que viéramos las condiciones inhumanas en que mantienen confinada a Rosmarie, que ahora se llama Jeanette. Pero contemplar las imágenes que rodamos 23 años atrás nos convirtió en viejos amigos y nos permitieron asomarnos al cuchitril donde permanece enclaustrada. A sus 39 años, la antigua niña zombi sobrevive como un animal enjaulado y purga su condena de apestada por la superstición, repitiendo alienada una incomprensible letanía. El matrimonio a Telusma se queja de que nadie le ayuda, porque con el adecuado tratamiento médico, que no pueden pagar, su hija llevaría una existencia menos miserable. Pero el Estado haitiano no existe. La sociedad vuduista lo rechaza y los zombis han dejado de interesar a los antropólogos extranjeros. ¿Cuál es su mujer? ¿Cuál era su narración? Espanyola. Espanola. ¿Cuál es su mamá lo que dice? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? No, no.